y nos venimos para un nursery a ver bellezas miren qué bonita está esta hermosa también bonita este es diferente muy diferente está bien bonito el clima está bien fresquecito y no hay sol visible está invisible el sol así que está bonito de grabar porque no miren qué bonito esto hermoso estamos a orilla de calle así que es imposible no escuchar los carros verdad bien por acá se me perdió la amiga está en montañada no me acordé que sí que tiene de esta sí es otra variedad otro colorcito que diga ay mire esta vez desde la que usted tiene que parece orquídea parece orquídea jajajaja qué bonita 15 dólares vale mire 14.99 está bien bonita ahorita voy permítame mire este colorcito no lo tiene usted verdad este es más blanquito ve pero es de los mismos pero es de los mismos no lo tiene verdad no lo tiene verdad si es que es más blanquito no se lo he visto en este tiempo hay iris no es tiempo de iris pero está bien chulo el color es de ese como el parecido al que yo tengo que bonita hay en dos colores acá miren las peones 39.99 peones eran porque ya no hay ay qué bonito está usted los 40 están pero estas pero hay unas que valen mire esta no es tan cara ay qué bonita usted hay unas que valen 90 estas llaman las mariposas pero no las traicioneras eh no 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 las que no traicionan esas llaman ahorita voy Norma y esto ay qué bonito está este jardín esta planta a nombre no las quiere caras mándelas para acá qué bonito este color qué me encanta este colorcito 15 marañones también ay qué bonito qué variedad de colores qué belleza cuál va a querer qué bonito mire qué gigante se le va a hacer la suya pero es perennial ay aquí hay amarillito también clima climatis climatis hay en dos colores las climatis no está en moradito lila también allá no pues es que ya está pasando el verano ya está pasando 60 vale no le han bajado todavía no las quieren vender todavía no las quieren vender todavía las ninfas 4.99 cada una mire las guara lila qué bonitas mire ahorita voy oh desde la que tienen allá mire cuánto vale 39.99 ay pero está bonito el color mire 40 vale nada más esto se parece a la que vimos en la pecera aquí hay bueno ya estamos dándole fin al jardín de afuera verdad un poquito más y terminamos con este jardincito de afuera que ya estamos en vísperas de decirle adiós a los jardines de afuera así que hay que disfrutar lo último miren qué hermosas están estas chicas con unos colores exóticos muy exóticas estas chicas pero todas están preciosas pero estas han captado mi atención porque nunca había visto en amarillo y es un amarillo mostaza precioso ay este es un rosadito como maravilla bien bonito este rosadito casi rojo pero no es rojo pero miren este color vino tinto hasta las hojas hasta las hojas ay qué bello bello, 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 bello no me tiente Norma espéreme aquí está el rosado maravilla miren qué belleza mejor que no tenga casa porque Dios mío porque si tuviera casa quisiera llevármelas toditas ya no ocupiera miren qué bello eso y miren la entrada del nursery como luce precioso nombre con todo lo de la temporada mejor lo grabo así de una vez ay me faltaba este colorcito no pero no he llegado al rojo tampoco qué lindo está este color y viene desfilando la amiga Norma no quiere llevar nada entrando al nursery no quiere llevar nada solo trae una gran carretota que va a llenar yo pienso que este es el rojo y por acá terminamos el video por la parte de afuera miren pues, miren pues mira esa como es que le llaman a esta de la ballena la aleta de la bañi ballena bañera le iba a decir miren esta chica cuánto vale el filodendron glorioso 19.99 de cual niña 29.99 niña no pero de este sí, de este es la que yo deseo pero no no tanto así tampoco es que tiene las orillas de dos colores bueno de orquídeas esto es todo lo que veo es todo lo que están viendo mis ojos a 34.99 por si alguien quiere saber el precio ¿verdad? 34.99 ay señor que no me voy a hacer mis potos plateados de igual que este porque Dios mío ¿a dónde lo voy a poner? y el filodendron que me dio norma que no me voy a hacer así 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 la violeta la violeta los lipstick los lipstick a 9.99 cada planta cada planta cada planta tiene su lugar la que es de afuera es de afuera y la que es de adentro es de adentro yo no es 10 que soy porque me enamoro y cuando yo me enamoro no pienso en las consecuencias no pienso en las consecuencias de las plantas ¿verdad? estoy hablando de plantas no me malinterpreten por favor ay, está creñuda Dios mío vaya, vaya los amantes de los cactus miren que eso que bonito va floreciendo se le comió la ardilla se la comió ay, este me gusta ay, este es de otro bonito vaya, cuál va a querer y si quiere los gemelos aquí están y aquí están las leudoborian socialis vaya, miren aquí están los pescaditos Norma no me mueva hombre muchas floreantes ah, por todas me enseñando los pescados me está mediendo la cosa vaya, miren miren ahí están los pescaditos ¿qué bolito? ¿y vales la canasta? 30 30 nada más 29 99 es igual a aquello que me voy a hablar también lo mismo bueno y para los que les gustan los grandulones ¿verdad? ahí están los delfines también los senesos de corazones quedaron allá atrás las coronas de espinas coronas de cristo a 3 99 miren qué bonita son de las menuditas y por acá por acá por acá hay otras preciosuras a precios de melo llevo y esas eran las las que florean en la noche el caballero de noche o la dama de noche pero uno de los dos tiene que ser como dijo un señor si no es hembre parón bueno bueno ya los traje a pasear de noche esas son las hojitas 60 vale yo tengo una chiquita a mí me regalaron también unas hojitas miren que no que no digan que no les enseñe estas joyas bueno este fue el último recorrido del verano que voy a venir por estos laredos por estos lados y esto es lo último y solo filodendron y de otras especies de plantas miren que bonitos nada más 50 pesitos estos están a 20 19.99 yo les redondeo y les digo 20 49.99 yo les digo 50 miren este que precioso lindos 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 para cuando tenga mi palacio verdad está más verde que esta planta y así llegamos al final de este video cuídense mucho y no se les olvide suscribirse o si ya están suscritos regalarme una manita arriba por favor comenten si quieren y mandenme para donde quieran también pero el video verdad para que alguien más lo vea y el canal de Mavi crezca porque falta mucho para llegar a los mil nos falta mucho 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 así que no se les olvide que los quiero con todo mi corazón y les deseo que el resto de este mes todo les marche muy bien saludos mire 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 y 6.99 ahí está la letra y este es para las violetas africanas orgánico se ve bien este también es para violetas y este es para suculentas y cactus aquí sí que hay de todo perlita carbón pitmos no se puede no puedo decir aquí está la lengua se me traba dijo